En el cielo cae un pañuelo, gordado de mis colores, en cada esquina ponía, y tanada en mis amores, ay, cuánto te quiero, ay, cuánto te veo, ya me voy de aquí, ya me voy de aquí, ole, ole, ya me voy de aquí, ole, ya me voy de aquí, ya me voy de aquí, ole, ole, ya me voy de aquí, ole, ole, ya me voy de aquí, ole, ya me voy de aquí, ole, ole, ya me voy de aquí, ole, ¿Vemos qué? Se va, joder. ¿Qué pasa? ¡Gambia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces por aquí otra vez? Me han retirado la libertad provisional. ¡Joder!